Me miran con lágrimas en mis ojos Y dicen que no habría de llorar Que no sé nada de lo que es amar Es este el primer amor que he perdido Y siento que el mundo se va a acabar Y si me miran llorar Son lágrimas de juventud Dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud Son lágrimas de juventud Y dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud No sé nada de lo que es amar No puedo disimular lo que siento Y siento que jamás volveré a amar Mi corazón jamás lo vuelvo a dar Y me dicen que el tiempo borra las penas Posible que otro día vuelva a amar Pero hoy me miran llorar Son lágrimas de juventud Y dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud Son lágrimas de juventud Son lágrimas de juventud Oh 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 Gracias.